¡Hola! ¡Bienvenidos al especial de Halloween de No Te Amores por Sofía! Cuenta la leyenda que esta era la casa de la bruja de Hansel y Gretel. Dicen que está llena de dulces súper ricos. ¿Creen que sería buen lugar para pedir Halloween? Yo creo que sí. Pero dicen que es muy espeluznante y podría quedarme atrapada sin salida. Por unos cuantos dulces valdría la pena. ¡Adoro los dulces! ¡Qué lindas tumbitas! Amiguitos, esto es muy espeluznante. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Amiguitos, creo que tendremos que entrar. Vamos a buscar dulces. ¿Me ayudan? ¡Miren! ¡Hay muchos juguetes! ¿Podría haber un dulce por aquí? ¡Miren! ¡Aquí hay unos dulces! ¡Miren! ¡Se me va a salirte! ¡Los voy a poder compartir con todas mis amigas! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ahí hay una bruja! ¡Sero qué nos podrá ayudar! ¡Oiga, señora bruja! ¿Nos podrá dar unos dulces? Como que no me escucha Pero miren, aquí tiene unos Wow, miren esto Muchas gracias señora bruja por sus paletas de dedo de bruja Esto es muy espeluznante Pero vale la pena porque estamos consiguiendo muchos dulces súper deliciosos Vamos a la sala Wow, acá hay muchas arañas Wow Oh miren, aquí hay una mano de esqueleto con unos dulces Vamos a ver Oh perdón señor esqueleto, no lo vi Señor esqueleto, esta mano es suya Bueno, no nos puede hablar porque es un esqueleto, es obvio Pero miren, aquí hay unos dulces de caramelo bien ricos, me encantan Como que la señora bruja está preparando algo Vamos a ver Miren, son unos warheads Ay, ¿qué es eso? Oh, y son dos, qué rico, uno para mí y uno para mi hermana Vamos por el otro que se fue por acá Oh, acá está Oh, acá está Sigamos buscando Oh, ay, telarañas Miren Aquí unos palitos que se llaman poquís Mmm, qué rico Venga, vamos a ver Wow Oh, miren, esto es espeluznante Simplemente adorable Pero, ¿qué es esto? Miren Encontré estos boogers que significan mocos en inglés Pero seguro están ricos Llegó la hora de irme Esta bolsa de dulces está muy pesadito Amiguitos, creo que la leyenda sí tenía razón Estamos atrapados Y eso solo significa una cosa Tendré que pasar aquí la noche Pero tengo muchas dulces Así que vamos a probar estos boogers ¿Quieres, señor esqueleto? Bueno, vamos a probar estos boogers Oh, no lo puedo reír Ay, muchas gracias Qué amable Pero ya lo puedo hacer Vamos a verlo No lo sé ¿Será que sí son boquitos? Bueno, vamos a probar Oh, miren esto Bueno, una, dos Y La verdad Son como comitas súper ricas Como vamos a pasar aquí la noche Vamos a hacer que esto pase más rápido Voy a jugar el especial de Halloween de Roblox Lo que más me gusta jugar del especial de Roblox Es Broken Heaven ¿Por qué puedes buscar dulces? ¿Tienes una canastita? ¿Qué puedes...? ¿Qué dice Trick or Treat? Oh, oigan ¿Por qué me siento tan observada? ¡Ah! ¿Qué es eso? Las fotos se mueven ¿Se lleva esqueleto? ¿Eso es común aquí? Bueno ¿Qué le parece? Si le pinto las uñas con este color zombie Son bien bonitas Las uñas que se pintan con este color Bueno ¿Qué más puedo hacer? Ya jugué a Roblox Ya me pegué un susto Con las pinturas muy escalofriantes Y ya hicimos noche de manicure Bueno Falta mucho para que se acabe la noche Entonces Mejor me voy a la cama Para que se haga más rápido del día Les voy a dormir Un dulce más Estos se ven súper ricos Vamos a probar Una, dos Sí Vamos a ver Estos son los típicos Pero en versión caramelo Vamos a probar Me encantan estos dulces Porque te los puedes poner de cromillo También son súper ricos Bueno Ya ha llegado la hora de dormir Buenas noches No Más ¡Gracias! Buenas noches ¡De Caraca y Estos son los никакables Decidos ¡Ya, tía! Voy a ver si ya puedo salir de aquí. No me volví a dar mis camillos. ¡No puedo creer! La puerta ya está abierta. Amiguitos, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Y valió la pena porque la mano está súper llena. Bueno, adiós. No olvides suscribirte, dale like y compartí con tus mejores amigos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!